Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlace, noticias, a esta hora con Luis Eduardo Velásquez, jefe asesor de la oficina de paz y convivencia de esta municipalidad. Se tiene aquí, en este lugar, en todo lo que corresponde a este sector del norte de Barranca Bermeja, una oferta institucional a una población indígena asentada en el lugar. Con la muy buena tarde, Luis Eduardo, ¿de qué se trata en exactitud esta convocatoria de hoy? Pedro y todos los televidentes, hoy ha venido la administración municipal en compañía y en articulación con las diferentes instituciones como la policía, el ejército, Unidad para las Víctimas, toda la administración municipal a una oferta institucional a esta población que está asentada en este sector de Barranca Bermeja, en la Comuna 3, son población indígena que viene desplazada de la sabana cordobesa, que vienen de la Guajira y se han asentado acá y están solicitando el reconocimiento como un cabildo indígena y además hace poco sufrieron una situación lamentable de violencia en la cual hubo un atentado contra la persona que lidera aquí esta población y por eso hoy estamos haciendo presencia como institucionalidad para manifestarles nuestro respaldo, nuestro apoyo y buscar la forma de proteger y prevenir toda situación de violencia que se pueda presentar acá. ¿Alguna de las ofertas institucionales cuáles fueron? A ver, hay oferta en temas de salud, en temas de educación para esta población, se le hace oferta también desde el Forca en temas de que puedan establecer una acción económica que puedan ellos realizar y que el Forca los pueda apoyar, desde el Paz y Convivencia lo que tiene que ver es el enlace para las víctimas, toda vez que ellos son desplazados son víctimas del conflicto armado y hoy tienen una connotación especial como indígenas de nuestro país. Muy bien, esa es la situación que se da a esta hora en el norte de Barranca Bermeja con esta población indígena de nuevo asentada en este lugar de Barranca Bermeja. Continúan ustedes con más información en Estudio Muy Buenas Tardes.